Teníamos una rabia contenida adentro, estábamos con los dedos cruzados todos en la última acción del partido porque se había pasado un minuto ya de los tres que había dado y sabíamos que era la última jugada y la verdad que a estas victorias se le da muchísimo mérito ante un rival muy muy duro de los mejores del grupo así que una victoria de prestigio, hemos sacado, ya digo, casta, hemos sacado ilusión, hemos creído que hasta el final podíamos ganar y yo creo que al final nos ha hecho justicia, así que bueno, después de tantas y tantas veces que nos ha pasado algo en contra, similar pues está bien que nos pase por una vez a favor. ¿Quién ha sido el que ha marcado? Sí, te digo, la verdad. ¿Pero no lo habéis hablado en el vestuario? No, bueno, ahí está la gente de fiesta, ahora mismo no puede hablar con nadie. De adiós, yo creo que el fútbol ha sido justo con vosotros, de hecho las repeticiones dicen que no es penalti el del Hércules incluso tarjeta amarilla al jugador del Hércules por simular y decían los compañeros del Hércules que hoy tenías motivos para quejarte en ese aspecto. Pues me he controlado porque al final luego se sufre mucho, luego después de hablar pues a lo mejor le pides explicaciones y a la mínima, por suerte y por desgracia tengo esa, hasta la fecha, cruz, que me expulsan con lo cual me he callado, me lo he tragado pero yo lo he visto que no era penalti. Vamos, no lo he visto ahora en imágenes, en directo, es que yo creo que hasta fuerza la caída parece, ¿no? Y la verdad es que, bueno, joder, minuto 83, 84, con el partido controlado, ¿no? Que estaba mi equipo bastante bien situado en el campo, joder, una de las pocas acciones que te pueden hacer peligro de pita en penalti y la verdad es que estábamos muy jodidos. Pero fíjate, al final el fútbol ha sido justo esta vez con nosotros y nos hemos llevado tres puntos de mucho mérito y le hemos dado la vuelta a esos malos pensamientos y al final hemos sido positivos y hemos confiado en ello y hemos conseguido tres puntos importantísimos para nosotros. ¿Has sido una victoria para revertir esa situación mala que venía haciendo el puerto ya en las últimas semanas? Sí, yo creo que esta victoria nos va a dar muchísima confianza, vamos recuperando a gente, hemos conseguido los tres puntos, cosas que ya hemos merecido en anteriores partidos, pero bueno, la afición se ha ido con un sabor de boca genial, nosotros estamos súper contentos de que eso sea así porque el Cerrú tiene que ser un fortín y sin ellos esto no podría ser. La gente estaba cantando en esa última acción y al final, bueno, esta victoria va dedicada para la gente del fondo que no paran de animar, por supuesto, los primeros y luego para el resto también, por supuesto. Yo creo que la de Darío también ha sido una victoria de oficio, de castell y de coraje, esa buena lectura del primer tiempo, en el segundo tiempo yo creo que ha habido momentos que habéis sabido sufrir dentro del control del partido y hablando de ese oficio, quizás esa falta precedente al penalti, quizás y si a falta ese oficio, a lo mejor esa protesta al árbitro y tal, no ha reaccionado así el equipo. Sí, lleva razón, lleva razón, nadie hemos pedido, nadie hemos protestado, la verdad que somos un equipo en ese aspecto muy honrado, pero hoy hemos hecho otras cosas, hoy ya sí he visto que mi equipo ha mejorado en muchos aspectos, finales de primera parte, hemos tranquilizado el juego, nos tenemos que ir con el resultado de 1-0 dentro, por momentos hemos sabido pararlo, por momentos el rival se ha ido fuera, que es lo que nos ocurre a nosotros cuando nos toca en contra y la verdad que hemos sabido, creo, en líneas generales, por supuesto hay que seguir mejorando, hemos sabido manejar el partido con resultados a favor. Luego con el 1-1 hemos tirado, como bien dicho, de coraje, de credibilidad, de que esta vez sí y al final ha sido. La verdad que estamos ahora mismo en un momento muy feliz, vamos a disfrutarlo, mañana ya a pensar en el siguiente rival, pero hay que disfrutarlo por supuesto porque hemos sufrido mucho estos partidos de atrás. Ha pedido el cambio porque no podía más, entonces muy honrado por su parte dejarle el sitio a un compañero, se ha dejado todo en el verde, que es lo que hay que hacer y cuando no se puede cambio, así que chapó por esa acción. Sinceramente Darío, ¿tú creías en esa jugada que iba a subir el gol? Yo personalmente no creía. Yo pensaba, digo, a ver si, además lo hemos comentado, a ver si por una vez, los dedos cruzados, a ver si por una vez tenemos esa fortuna de hacer gol y bueno, lo hemos comentado ahí, bueno, ya verás como si alguno decía y tal, al final mira, la verdad que hemos explotado de felicidad y a la pregunta sí creía. Darío, además, bueno, no te gusta hablar de individualidades del equipo, la victoria de todo el equipo, por supuesto, pero yo me quedo con dos nombres propios, por un lado Simón Ballester, creo que es un portero que da muchos puntos al equipo y por otro lado, precisamente hablo de Brian Payarés. Has tenido mucha paciencia en su recuperación, has dicho que este jugador nos va a dar muchísimo balón parado y ahí se ha demostrado en esa última acción del partido. Sí, con respecto a Simón, para mí está entre los dos, tres mejores porteros de la categoría, para mí, como compañero es top y como profesional, lo está demostrando domingo tras domingo, ¿vale? Y Brian Payarés es un jugador que para nosotros tiene que ser muy importante, ¿no? Por eso se fichó, jugador que tiene una pierna izquierda como un guante, que pone el balón parado de escándalo, que entiende el juego, que lee el juego, todavía no está ni mucho menos al 100%, pero sí que el otro día le sacamos unos minutos y estos minutos finales, precisamente buscando eso, cualquier balón parado, cualquier centro de izquierda, hemos metido dos delanteros con Diego y con Limón para con dos jugadores de banda pierna natural meter más balones al área y mira, nos ha sonreído la fortuna y hemos conseguido este punto.